Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión abordaremos el tema de movimientos y procesos que nos ofrece el sistema Aspelside. A continuación les enseñaré cómo hacer una compra desde nuestro sistema Aspelside. Nos vamos a tener que ir a la ficha de compras y en este caso a donde dice compras. Una vez que estemos aquí, ya nos aparece si es que tenemos alguna compra ya hecha y si la queremos ver o, por ejemplo, crear una nueva. Y aquí tenemos los principales datos que nos piden. Va a ser una compra directa por recepción, orden o requisición. Vamos a ponerle que es directa. El número de compra va a ser la número 2. Estas no se pueden cambiar. La fecha vamos a dejar que sea de hoy. Y el proveedor, vamos a darle que fue nuestro proveedor 1 que es talleres industriales SADCB. Aquí simplemente tenemos que llenar algunos datos en el descuento. Vamos a ponerle que hubo un 15% de descuento. Descuento final de 0% y aquí procederemos a también a ponerle que en el esquema sea 1, que eso sea al 16% de IVA. Y procederemos y ponemos cuántas cantidades compramos. En este caso vamos a poner que compramos 100 cantidades, por ejemplo, de nuestro producto. Aquí podemos ver qué productos tenemos. Y ya tenemos playeras para dama. En este caso vamos a comprar pantalones para dama. Una unidad va a ser en piezas, ya que está cotizado en piezas. El descuento del 15% es a 0. El IVA es de 16%. El costo por unidad. Aquí le vamos a poner que nos costó, por ejemplo, 120 pesos. Y ya tenemos aquí nuestro subtotal. Simplemente le damos a guardar. Aquí le vamos a poner que es una fecha de pago a 7 días. La podemos cambiar, tal vez que la pagamos hoy mismo. En el subtotal aquí ya nos marca todo lo que nosotros fuimos rellenando. Ya que nosotros nos dimos cuenta de que está correcto, le damos en grabar. Y aquí procederemos a hacer nuestra forma de pago. En el concepto, aquí podemos ver una nota de devolución, en efectivo, en cheque, en cheque certificado, ganancia, nota de crédito. En este caso le vamos a poner que sea en transferencia. Y el monto de los 11.832 pesos. En este caso le damos en guardar. Verificamos que están correctos los datos. Y nos manda aquí a donde podemos ver nuestra nota de crédito, nuestra nota de compra. Le damos en aceptar. Y aquí tendríamos nuestro ejemplo de lo que sería una nota de compra. Y así ya tendríamos mercancía en existencia para nuestra venta. Ahora, ¿cómo hacemos una venta? Nos vamos a la ficha ventas. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner que sea una nota de venta. Como no tenemos ventas todavía, vamos a agregar una. Que, por ejemplo, nos va a mandar aquí cómo es nuestra nota de venta. Vamos a dejar que sea directa. Sea la número 1 de nuestra venta, aclaremos. Y al cliente le vamos a poner que sea el cliente número 1, que es Industria de la Azteca. Se llenan automáticamente los datos. El pedido va a ser playeras. Playeras para dama. El esquema A1, que es el 16%. Vamos a ponerle que no hay descuento. No hay descuento final. Y el vendedor que nos ayudó a hacer esta compra va a ser el señor Pedro Segura Ruiz. Ya de aquí procederemos a agregar qué cantidad de producto es el que vendimos. En este caso vamos a poner que vendimos 400 playeras. Nuestro producto sería playeras para dama. No tenemos descuento. No tenemos IEPS. El IVA 16%. Una comisión de 4%. Y un precio unitario a 100 pesos. Que quiere decir que andamos poniendo 40 mil pesos. Obviamente le damos aquí a guardar y aquí ya nos los va a dar de dónde va a salir, qué producto es, movimiento alimentario y número de serie. La cantidad, 400, qué fecha salió y el número de documento. Le damos a guardar. Aquí le vamos a poner que sea un pago de contado. Que nos los hizo con transferencia. Moneda, no se puede cambiar, pero ya tenemos aquí que sean los 46 mil 400 y aquí que nos los manda desglosado. Un impuesto del 16%. Obviamente no pusimos descuento. O sea que tenemos 46 mil 400 que son solo vendimos 40 mil y el 6 mil 400 son nuestro IVA. Ya que lo agregamos, ahora sí le damos a saldarlo y ya tendríamos registrada nuestra venta. Y aquí está nuestra nota de venta que acabamos de hacer. Todo esto dentro de nuestro sistema ASPELSAE. Así igual, si queremos hacer una factura, un por pedidos, una cotización, es el mismo procedimiento. Simplemente cambia en que va a ser por un pedido, una cotización o una devolución. Y también tenemos aquí tres herramientas muy importantes que son las tiendas en línea. Las tres tiendas más importantes del mercado. Amazon, Mercado Libre y Claro Shop para poder vender también a través de estas plataformas. Gracias. 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 Gracias.